la Shechina. Es muy importante entender esto porque desde el punto de vista de los Mecubalim todos los mitzvot todos los mitzvot que nosotros hacemos son para reunificar el nombre divino. Todo lo que nosotros estamos haciendo, es interesante porque le explico a los judíos americanos que constantemente están invirtiendo, vamos a decir esa palabra, invirtiendo, yo a veces diría gastando votando pero vamos a decirlo de una forma bonita están invirtiendo millones de dólares en tratar de convencer a los niños judíos que se mantengan judíos creando programas tratando de motivarlos, inventando otro tipo de cosas y yo les digo la respuesta de los Mecubalim es la única respuesta porque hay ciertos judíos y muchas personas que empiezan a estudiar Torah se confunden de esta manera, empiezan a pensar que la meta la meta la mega meta, lo último que ya nosotros queremos es que la persona se vuelva Shomel Shabbat o que lo más alto que nosotros queremos que la persona empiece a guardar Kashrut y lo que no entienden es que es verdad en la mayor parte en las comunidades judías eso es ya lo más último que la persona se vuelva completamente observante de los Mitzvot pero desde el punto de vista de los Mecubalim esa no es la meta esa no es esa es la herramienta esa es la herramienta ese es el canal el canal el canal la única forma entonces entonces la meta sería que uno sienta la presencia divina en su vida cada momento que está vivo gran unión que no exista separación entre yo y Dios y el sistema de vida de la Torah es desarrollar a una persona para que haga tantos Mitzvot para que viva una vida y viva una vida de Kedushah una vida de santidad ¿qué quiere decir una vida de santidad? porque Hashem dice en la Torah que Él es santo y Él quiere que nosotros seamos santos entonces Él nos va a dar una serie de terapias yo le digo terapias de comportamiento entonces nos va a dar una terapia yo pienso en la forma psicológica nos va a dar una terapia que va a transformar nuestro estilo de vida cuando nosotros hay dos formas de transformar a una persona una forma sería hacer trabajo psicológico cambiarle la forma que piensa y de esa forma cuando esa persona piensa en una forma diferente se comporta en una forma diferente pero hay otra forma de transformar a una persona y es cambiarle la forma que se porta para que entonces piense diferente es una terapia que se basa en el comportamiento de la persona en otra palabra la persona está está deprimida y no se quiere levantar por la mañana y no quiere salir de la casa te tienes que levantar y tienes que sonreírte en el espejo quiere decir sonreírte en el espejo ese aunque fe sea falsa la sonrisa empieza desde afuera y viene para adentro pero si no puedes hacer ni eso entonces no vas a tener éxito entonces los mitzvot son una serie de instrucciones de comportamiento actividades con su intención de transformar de cambiar a la persona como lo va a transformar como lo va a cambiar presentándole y revelándole la presencia divina ahora yo quiero explicar esto porque mucha gente se cree que los mitzvot entonces es lo central pero los mitzvot son el camino para revelar la presencia divina lo que van a hacer va a hacer todo todas Gracias.